Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Estamos llegando al final Muchísimas gracias de todo corazón A todos los que hicieron posible que Rajan este aquí A todo el equipo técnico de Rajan A Timurón, a Chucho, dale A Premi, a toda la gente que trabaja detrás de todo esto, a la señorita Katia que está corriendo para todos lados con nosotros, al señor Wander, de On World Music, a su hija Dana Katia también que está trabajando con nosotros para todos lados, a Stephanie también con cariño, al señor Castillo que también anda corriendo para todos lados con nosotros, de verdad quiero agradecer infinitamente al chancho, al palo que comimos hoy con toda la gente, a la familia Warmi, con cariño a toda la familia Warmi, muchísimas gracias, que vayan preparando el chancho al palo para año nuevo hoy, ahora si nos despedimos de todos ustedes, muchas gracias, de todo corazón, Dios me los bendiga, con mucha salud, nos vemos la próxima si Dios quiere, cuando el médico corre de misión, ¿qué dice? ¡Ajú! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!